Scott Dicek se consuela con la más polémica de sus ex tras el contundente fin de su relación con Kourtney Kardashian. Scott Dicek parece estar tratando de refugiarse en un antiguo amor después de que su ex Kourtney Kardashian finalmente ha dejado en claro que no hay ninguna posibilidad de que ambos vuelvan a estar juntos al dar la bienvenida a su primer hijo con Travis Barker. El miércoles, luego de brillar por su ausencia en el festejo navideño de la familia Kardashian-Jenner, el autonombrado Lord fue fotografiado disfrutando de una cita en la playa ni más ni menos que con su infame exnovia Chloe Bartoli. Durante la salida, Dicek se pudo ver luciendo un abundante bello facial y mostrando su figura en forma en un traje de baño verde oscuro, el que complementó con una cadena de oro y unas gafas de sol negras, mientras que Bartoli lució un bikini de hilo rosa y negro que combinó con collares plateados y gafas de sol estilo aviador. La expareja era todo sonrisas mientras chapoteaban juntos en el agua y en varios momentos se mostraron sumamente íntimos, por lo que fue evidente que se encontraban en una cita romántica. Además, luego de su mágica tarde, en lugar de tomar caminos separados, se los vio partir en el mismo convertible blanco. Aquellos que han estado al tanto de las Kardashian a lo largo de los años saben que la historia de Dicek y Bartoli se remonta a mucho tiempo atrás. Los dos salieron por primera vez en el 2006, justo antes de que él y Courtney se pusieran serios. Pero Bartoli apareció nuevamente en la vida de los padres de tres en el 2015, meses después de que Kurt diera a luz a Rain, su tercer hijo con Scott. En ese momento, Dicek y Bartoli, fueron sorprendidos estándose en Monte Carlo, lo que aparentemente fue la gota que llevó a la fundadora de Lemmy a terminar con el padre de sus hijos, ya que solo poco después ellos se separaron definitivamente. El drama también fue bastante grande debido a que por aquellas fechas la infidelidad se abordó en un episodio de Keeping Up With The Kardashians, en el cual la mayor de las hermanitas se mostró completamente deshecha hablando con su familia. No puedo creer que mi vida esté así en este momento. He trabajado muy duro para mantener unida a esta familia. Simplemente me entristece por los niños. Él no está siendo un buen socio conmigo. Amo a Scott, pero he estado lidiando con esto durante mucho tiempo. Definitivamente no es bueno para mí, dijo Courtney en medio del llanto, todo lo cual pues hace aún más controvertido el nuevo avistamiento de los ex.